Viene más tranquilidad. Viene más educación. Viene más salud. Vienen oportunidades. Viene más ciencia. Vienen Ceci y Pablo. Vienen los proyectos. Viene la familia. Viene Lautaro. Vienen abuelos más felices. Viene más amor. Viene Matías Lámez al gobierno de la ciudad. Vienen aires buenos. Matías Lámez, Gisela Marciota, candidatos a jefe y vicejefa de gobierno porteño. Frente de Todos, Lista 502.